La marca Red Star Toys ha lanzado esta figura fusilada del King Shark de Hot Toys llamada The Shark Chief. Respecto a la Hot Toys pues tiene bastantes mejoras, por ejemplo tiene una cabeza intercambiable con la boca ensangrentada. También tenemos este trozo de pierna arrancada medio masticada que la verdad que le queda muy bien. También tenemos el calzón intercambiable de color naranja que lleva en la prisión y además el libro. No veo ningún par de manos intercambiables pero bueno que lleve esta cabeza y además el trozo de pierna pues ya es un acierto. Y aquel que dejase pasar esta figura porque no tenía ganas de gastarse 300 pavos en este tiburón pues ahora a lo mejor le sale más a cuenta pillarse esta. El personaje en sí pues era simpático en la película de James Gunn en la de Escuadrón Suicida. Mucho mejor película que la primera a mi parecer. Y ahora que acaba de salir Peacemaker que está calentito recién salió del horno pues oye va genial para acompañarlo. Todavía no tengo ni fechas ni precios aproximados de esta figura. Hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así darle un like. Suscribíos al canal que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas. Adiós.